Hola, en esta nueva edición de Resumen Edeta invitamos a ver las noticias más importantes del día. Variante Delta. Este lunes registraron dos casos de coronavirus en Villa Mercedes. Uno de los pacientes está infectado con la variante Delta. Además, no se reportaron muertes por COVID-19. La provincia hasta el momento contabiliza un total de 91.388 casos, de los cuales hay 35 activos. 2 de noviembre. Por el Día de los Santos Difuntos, el municipio espera una concurrencia de entre 800 y 1.000 personas a los cementerios de la ciudad. Por esta razón, abrirán este martes en horario corrido de 9 a 18 horas. Por la tarde, habrá una misa en el ingreso del cementerio del Rosario. Policiales. La policía detuvo a uno de los tres jóvenes que intentaron cometer un asalto con un arma de fuego en un domicilio de la ciudad. El delincuente de 19 años fue detenido cerca de España e Ituzango, mientras que sus compañeros escaparon. Héroes puntanos. En Villa de Merlo, una bebé de 20 días sufrió un ahogo por amamantamiento y fue llevada por sus padres al cuartel de emergencias más cercano, donde los bomberos voluntarios le practicaron maniobras de primeros auxilios y le salvaron la vida. Esto es todo por ahora. Con la edición de mañana hablan por primera vez tres de las sobrevivientes a 10 años de la tragedia de Sanjitas. Para más información podés visitar nuestra página web www.eldiariodelarepublica.com y nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.